Tenemos que hablar de moda. Tenemos que hablar de moda. Yo estoy mirando la indumentaria. Ay, yo también, de reojo. Te miramos la indumentaria y digo, es hincha de River y nosotros no estamos conociendo esto. No, es muy flamenco, muy español, tía. Divino el look de Guille Balbuena, de casa Guillermina. Hola, Guille, ¿cómo estás? Hola, chicas, Andreita y Ceci, ¿cómo andan? Y mi querida audiencia, así les aclaro que obvio que soy de River. Ahí está. Pero bueno, la verdad que no... Es una coincidencia. Sí, es una coincidencia, la verdad que sí. Sí, me gusta mucho la combinación del blanco, rojo y negro. Me parece que nunca la erramos cuando elegimos estos colores. Y después quiero que muestre Carolina Herrera. Esas patas de elefante con tajitos a los costados del pantalón, que es divino. Gracias, gracias. La verdad que hoy es un día tan hermoso que seguimos presentando colección para que las mujeres empiecen a ver qué se van a poner para festejar, para celebrar, para celebrar, para esa invitación de algún evento, de algún cumple que tienen, porque estoy escuchando que cada vez se están festejando más los cumples, las ganas de volver a renovar los votos de casamiento, de cumpleaños. Gente que se está casando, que antes decían nunca. Sí, 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 así es. Efecto pandemia. Sí, efecto pandemia. Con muchas ganas de festejar, por eso yo me inspiro en todas estas mujeres hermosas que me vienen a visitar y que me piden que las ayude con Nati. Y la verdad que, les aclaro algo, vengan con tiempo. Claro. Tienen que tener paciencia para probarse vestidos cuando tienen un evento o una fiesta. Porque demandan, no se preocupen, que a nosotros no nos molestan nunca. Y la verdad que los vestidos hay que probar cómo quedan. A veces uno dice... Con el zapato, con una media, si es que se van a poner. Exacto. No es ir a probarse una camisa o un jean, por eso yo tengo tres probadores en el local y hay uno que es grande, lo hice pensando en eso, en que estén cómodas para probarse los vestidos de fiesta y vayan con tiempo. Tal vez, si tengo el local lleno, como me está pasando estos días, sobre todo a la tarde, tengo que darle cita, porque la verdad que no es justo que no las pueda atender como corresponde. Claro. Así que, bueno, hoy les traje dos looks de Natalia Antolin, que son vestidos camiseros amplios, cómodos. El primero lo vemos a Lore, nuestra amiga clienta que acá me hizo estos hermosos looks. Es un vestido amplio de cuello mao, con botoncitos, con manga larga y tiene una estampa divina. Que tiene, no sé si la llegan a ver la gente de tele, igual la radio les digo. Vuelve el cuello mao. Vuelve el cuello mao. Mira. Y la verdad, esta túnica vestido, camisero, tiene todo, porque las mujeres buscan mucho que tenga un poquito de manga para tapar un poco los brazos y está el livianito al crepe que no molesta. Y tiene una estampa como de casas coloniales con palmeras. Viene con un lazo, que el lazo, en el caso de la modelo de Antolin, lo usa en el cuello. Natalia, le cuento a la gente de la radio, está en este momento en pantalla, que es la diseñadora de esta marca junto con Cris Morena. Ella lo tiene puesto y lo tiene suelto. Pero directamente no se puso el lazo, Natalia, para dejarlo bien amplio, bien cómodo. ¿Cris Morena está incluida ahora en una nueva cápsula? Cris Morena en realidad es íntima amiga de Natalia y es una de las celebrities de la marca que usa toda la colección. Es un poco embajadora de la marca. Yo creo que le recontradaría a Cris Morena por su creatividad, por su estilo, que tenga una cápsula. Yo creo que todavía no la ha hecho con Nati porque son muy amigas, pero usa toda la colección. La quería mostrar a Nati sobre todo para ver que también queda muy lindo esta túnica vestido así suelto. Y en Lore también se lo pusimos con una faja que trajo Sol Pisani nueva a Casa Guillermina, que es de cuero. Y son esas fajas que se pueden ajustar, que solo tienen un único agujero donde pasa el lazo en cuero, es gruesa, de cuero negro, tiene mucho olor a cuero, es divina. Sol la usa y nos mostró a Nati y a mí cómo usarla doble para que quede como un moño, pero también puede quedar solo suelto el lazo. Bien. Pero con un accesorio le da otro toque también. Le da otro toque y la verdad que lo rocanroleamos un poco con esta faja negra de cuero. Y en los pies, como Natalia siempre dice, es lo que a una mujer le queda cómodo. Este tipo de vestidos va con zapatillas, va con sandalias, va con texanas. O sea que animémonos a usar lo que nos queda cómodo. Esta pospandemia también nos deja muchas mujeres que dejaron de usar taco. Entonces les cuesta un montón volver a tener una fiesta, volver a ponerse vestido y además taco. Entonces pongamos lo que nos queda cómodo que el vestido lo vamos a lucir igual. Porque si nosotros nos sentimos cómodas, transmitimos eso y lo lucimos igual divino. No tenemos que ser altas para usar taco. La verdad que a las que somos más bajitas con zapatillas podemos ser cancheras igual y estar divinas igual. Así que bueno, la segunda opción es un vestido mucho más jugado, que me encanta, de Natalia Antolín. Es un vestido irregular, camisero, que tiene la verdad todo. Porque del lado que es corto, tiene rayas negras y blancas. Corto y largo. Y largo del otro costado. Y del otro costado la estampa es en un color rojo y blanco. Que también Nati en esta ocasión combina estos colores que quedan bárbaros. Bárbaro, que es el rojo, el blanco, el negro. Y lo corta con un turquesa. Tanto tiene manga tres cuartos, los lazos que atan al nivel del codo, como en el cuello y donde van los botones. La cartera donde van los botones. Eso es en color turquesa y le da un toque divino. Este vestido se puede usar cerrado hasta arriba, como en el caso de Lore, o usarlo suelto. Las celebrities que usaron este vestido, que los traje como para ver otras opciones, son Mercedes Morán y Karina Mazoco en su programa. Y la verdad que lo usan con estilos distintos. Dos mujeres muy diferentes. Muy diferentes. Y Mercedes Morán lo usa con zapatillas y Karina Mazoco con sandalia fucsia, que corta los colores, y con faja negra. Me encanta mostrarles que hay muchas opciones para usar estos vestidos. Por eso que no lo piensen solo para fiesta. También lo podemos usar con zapatillas y queda divino. Es un vestido que tiene la particularidad de ser como un 3D, de donde lo mires es distinto. De un costado, de una sensación irregular, del otro, es muy original. Y la verdad que yo lo he ofrecido para civil, para madrina, que se animen. Que se animen a salir de lo clásico. A salir de lo clásico. Son momentos únicos y con muchos, ese día son protagonistas y está buenísimo que vayan con un vestido que nunca van a quedar mal. Porque la verdad que los vestidos de Natalia para mí no hay forma de que una persona, una mujer no se sienta bien bella luciéndolo. Los hace para eso, para embellecernos. Así que, bueno, aprovechenlos. Estamos ahora en horario de 9 a 13 y de 15 a 19. Y ya vamos a extender a 19.30 porque vemos que nos quedamos cortos. Que a las 19 sigan andando mucha gente. Así que hasta 19.30 seguro que en estos días lo vamos a estar cerrando. De lunes a sábado, bueno, va a haber días. Yo tengo igual cita a los días feriados. O sea que si quieren sacarme cita porque están más cómodas, para mí un placer atenderlas. Así que se contactan. Está bueno el feriado, aprovechar, tranquila, probarte. La verdad que sí. Ya viene fin de año, fiestas, egresos, todo. Para mí es un placer, no me molestan. Tengo novias que vienen por ahí de la zona y está bueno. De hecho este viernes tengo dos novias juntas, dos amigas que se casan cercanas. Pero no con el mismo marido. No, 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 no. Y vienen a probarse vestidos juntas. Así que está buenísimo. Sí, está buenísimo. Amo las novias, me encanta atenderlas. Tienen, como siempre digo, un brillo súper especial. Totalmente. Así que no me molestan. Están con todas sus cosas de querer resolver. Porque para armar un casamiento se necesita, la verdad, mucho tiempo, dedicación, amor. Entonces están como en muchas cosas a la vez. Y me encanta que deleguen en mí, que las pueda ayudar en lo que es, por lo menos, la indumentaria. Buenísimo. Ayer hicimos en Casa Guillermina una producción de novias, que fue idea en realidad de Juana María con Sofía, que es quien la está también asistiendo y armando esta producción. Y salió un trabajo súper lindo, que ya vamos a ir mostrando las fotos. Qué bueno. Sí, se hizo especial novias con un ramo de Paulín, que es de Paula Sanmiguel, que la verdad que también trabaja con mucho amor. Un sábado de Corolla, Po, para un casamiento. Ah, sí, sí, divino. Trabaja muy lindo. Besos para Paula, porque dejó lugar. Y la verdad que trabaja muy bien y los tocados de Juana María son lo más que tienen mucho que ver en esta producción. La verdad, que ver mis vestidos con esos tocados y esos ramos de flores es todo, porque le falta todo el vestido cuando te das cuenta que le agregás una coronita, le agregás un tocado. Cuando Juana María trabaja muy, con mucho estilo y mucho amor, como Guido Bono, que es alguien que en Buenos Aires, por ahí las que se están por casar, lo consultan porque hace... Muy conocido. Sí, y es muy el estilo ese, lo nombro para que sepan que hace cosas divinas, hechas con sus manos, con mucho amor, que le tienen que sacar con anticipación, porque una novia demanda otros tiempos. Claro. Así que, bueno, encantada de estar en este espacio, de traerles propuestas, de que vayan al local a visitarme y, bueno, y saben que nosotros con Nati las vamos a atender y a por traer lindas propuestas. Muchas gracias a ustedes y nos vemos si Dios quiere la semana que viene, porque el viernes es un fin de extra large, así que hagan todo lo que tengan ganas de hacer, que les haga bien, que sean felices, hagan al aire libre los que pueden y disfruten de esta ciudad hermosa que tenemos. Muy bien. Gracias, Gise. Gracias. Y van todos los datos en el cierre. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las Pepas. Soy Pisaña. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659. Casa Guillermina.